Ah, ah! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Skyrim Oh, a Skyrim La hija del dragón temporada 2 Y bueno, vamos a continuar Mis chavabas ¿Creen que me parta toda la cara aquí? Uy, es lo que cae en la roquita Che volcán suena bien cabrón Ah no seas mamón Ya traigo muchas cosas No 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 mames También traigo un chingo de estas Calabaza A ver voy a comer una de estas Un chingo de estas Todas Ya no Si ya no manches Y bueno vamos a tener que regresar Con el pinche viejito de la mina Que no me acuerdo donde estaba Pero creo que era hasta acá Y ni modo A explorar se ha dicho Orale wey que loco Las olas bien locochonas No Oh si es para allá Bueno me voy a ir por la orilla Vamos a ver que pedo Reis sepadora cenicienta Orale esa no la había agarrado antes Y debo dejar de agarrar pendejadas Porque Oh Allí está esa madre que les decía Oh Yeah Vamos a matarla Bueno a ver si podemos Más bien Orale Que leque Pues con estas son las dos trenzas ¿No? Las que están dos tres Orale Ahí están esas madres Orale puto A huevos Si le di Ok Creo que ahí vienen A chingar No sé que tan cabrón Peguen Y ya subimos de nivel Ja Ya matamos a una Y ahí viene a chingar esta Oh Mierda No sé Que hagan Ok ahí viene Ya wey Ya wey Ya 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 Oh la mierda Que pedo Espérate 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 A chingar ¿Ya hay otra? O que pedo Espérate Espérate Ouch No Es Pegan bien Ochi A la juma Que pedo Pegan bien duro No manches Donde está Donde está Donde está Esta Esta Puedo de neche Esta madre Mis dos flechas Espérate Espérate No mames Pegan bien durísimo Esas chingaderas Wey Estúpidas porquerías Wey Donde está Mi 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 Resor Aguante magia Resistencia al juego Poción de curación Menor Hijo de puto Oye Tú estás más pequeño A la mierda Ya valí madre Ya valí madre Ya valí madre Están ciegas O que pedo Están bien ciegos Wey Están pero bien ciegos Wey Es que ese cabronzote Que está aquí Wey Pega bien duro Ahí te va la ñonga Ahí te va la ñonga Sí Los grandes pegan chido Que ya entendimos Lo que no sé Es que si son pasivos O no Wey Malditos Nech Perla pequeña Oh ya vieron Los que están oscuros Son los que te dan Perlas Llevas demasiadas cosas Me lleva Las chincuetas A vez de curarme Con pociones Debería Curarme Con comida Creo que eso sería Mucho Mejor Nada más Es que también traigo Una exageración De De cosas Ya traigo un montón De cervezas Vamos a chupar Carnes Vamos a chupar Ahí está Vamos a tomar El cuento El cuento De que pinche miedo Estoy hablando Vamos a tomar El gameplay Desde aquí El tiempo Iba a decir El tiempo En vez del Y dije cuento Que pendejo Pero bueno Uy no mames Traigo un chingo We Manzanas Manzanas Ya con eso No Bueno Órale Y eso What Vamos a ver Que pedo Estaría loco En el Perla Yay No si está bien Pinche Locochón Este pedo Anda Pero bien Locochón A ver Quiero ir Para allá Por si acaso No Uy wey No mames Está bien Oscurísimo La pinche Agua ¿Qué está Está muy lejos Puto Volcán Como suena Bien cabrón ¿Y aquí qué pedo? Yo me imagino Que hay algo ¿No? A ver O estoy Estoy en la isla De ahí A ver A ver A ver Ah no Es para ir a Skyrim Creo que puedo venir Cuando se me antoje O sea No es como que Muy forzoso Que me quede En esta isla Digo Porque ahí me marca Que Skyrim Y la chingada ¿No? Pues no hay nada Es una islita X Lo que si me da miedo Es Es el agua Está demasiado Oscura Como pueden ver Y las rocas Si que dan miedo Perlita Que loco Está este desmadre Y esa roca Que te habla Todavía más Ven Me está hablando La roca Ya no brilla Tanto verde ¿Ya vieron? Ah Habla ella Como que la tienen En trance ¿No? ¿Dónde era la mina? Oh Si es cierto Vamos a subir De Levelini Vamos a subir La magia Porque ¿Saben qué? Casi no la he subido Puta Todavía no tengo El de abrir Cerraduras Y eso Me preocupa Eso Me preocupa Postura De combate Los ataques De poder Con armas Una mano Cuesta 25 Oh Está bien Pro Wey Vamos a darle La arquería ¿No? Ya que lo tenemos Aquí Mano firme El zoom del arco Consume la mitad Del aguante Orale Esto está muy bueno Digo que podría estar Mejor Pero Pues bueno Pues bueno Era aquí ¿No? La mina Lo colchona No Esta es la mansión Yo ni me acuerdo Dónde era la mina Para serles sincero Edificio abandonado Ah Chinga A ver esto ¿Qué pedo? ¿Neta? Uy Hay un chingo De cosas Pero dice Robar Lin Confesiones De un comedor De escuma De Dunmer O sea Para la coma ¿Qué pedo? La canción De Consueñosa Cuatro ¿Pero por qué Está abandonado Esto? Las cinco estrellas Lejanas No Pues ¿Quién sabe? ¿Qué pedo Wey? ¿Por qué? Aquí debe de haber Algo ¿Eh? No Pues O sea Si no No hay mucho Realmente Hay cosas Por ahí Tiradas Pero se me hace Que si vive Alguien aquí No Es muy común Eso La verdad ¿Qué se escuchó? ¿Dónde era la mina? Era hasta allá ¿No? 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 Vamos ahora a tierrita Acá bien locos Vamos acá A ver qué pedo ¿No? Pinche mina Estaba bien largota Wey No manches ¿Vieron hasta dónde salí? ¡Mita madre! Cuando quieran Vamos con esos weyes ¡Ah chingan! Ya no están ¡Holi! ¿Qué pedo wey? Ya no están ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo wey? Amigos ¿Dónde están? ¿Vidas de los santos? Mamen y ¡Ah! Necesito entregarle estas tonterías que traigo ¿Y ahora dónde están esos hijos de la chingada wey? No seas mamón A ver A ver A ver A no sé ¿Quién madres? Ok Entonces Aquí no viven Yo pensando que Sí vivían aquí Ah Pensé que había una ventana o algo así Hacia arriba O sea Aquí trabajan Pero aquí no viven Vamos a buscarlos ahorita Suplantación de pendeja y media Son estos los que vende ese wey ¿No? ¿Quieres comprar algo o solo vienes para reírte de nuestras desgracias? Si tuviera dinero embarcaría en el primer navío que perpase de esta isla ¡Qué desperdicio! ¿Conoces a un tal Mirac? ¿Tienes a la venta? ¿Vendes algún equipo especial de minería? ¿Equipo de minería? No obstante Solía vender colgantes del Imperio Oriental hasta que se acabaron Eran una baratija muy popular Ahí habla muy putito ¿No? Es un colgante del Imperio Oriental Es un amuleto que se hizo en exclusiva para la compañía del Imperio Oriental Se los dieron como incentivo a sus trabajadores en algún momento como una recompensa por esforzarse más ¿Qué los hacen? Así que se han convertido en objetos de colección Me encantaría poner las manos encima de algunos Pueden estar en cualquier lugar de la isla Quizás las minas sean un buen lugar por el que empezar ¿Ah, sí? Si encuentras alguno mientras exploras Solstay Tróemelo y te pagaré por él Te encuentro los colgantes por el Lord Rojo del Corvo ¿Ton mal están las ventas por aquí que vendes aquí? Sí, también Te deberías preguntar ¿Qué es lo que no vendo? Vende de todo Porque tengo prácticamente de todo lo que puedas necesitar Ok Si no es un arma una poción o una armadura seguro que lo tengo Jalun El que trabaja en los bueyes me trae la mayor parte de mis artículos El resto procede del trueque con los pueblerinos Ajá Sí, 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 sí Ya tenemos otra pinche misión como de choca ¿Dónde será el pedo? Ah, es ahí Ah, pues si eres la casa del calcino ¿No? O calcelmo Ah, Cerelio Algo así Empieza con C A ver, padrino ¿Has vuelto? Por favor Dime qué has descubierto Déjame ver eso Ja, lo sabía Graciano no murió por un derrumbe Solo era una historia para tener a la gente apartada de las tumbas Ahora que tengo su diario en la mano puedo conseguir algún castigo contra la compañía del Imperio Oriental Hacerles pagar por mentirle a todo el mundo Bueno, eso está con eso Ahora creo que tengo contigo mucho más que una deuda de gratitud por todo el trabajo que has hecho Toma No es mucho pero es lo mejor que puede hacer un minero viejo y retirado Ah, con 300 barras está perfecto no mames Con eso con toda mi edad con toda mi familia Ah, hay más No Recuerda mis palabras Roca del Cuervo aún no está acabada Pues está dos trenzas ¿no? El lugar No sé cómo lo vean O sea, las casas aquí no están muy chidas pero tampoco están tan pro Aquí debe de estar el jar Ah, chingas de noche No parece de noche We Templo Esto es un templo Mira, ahorita ni me quiero adentrar tanto a la ciudad porque nos falta un chingo en Skyrim Así que Vamos a ver qué podemos hacer ¿no? Aquí tengo algo de curiosidad Déjame ver Por eso está todo gris We Por la ceniza del pinche volcán y se me hace que esa es una misión que vamos a hacer por ahí por allá Bueno, pues vamos para el punto donde tenemos que ir que es contra los sectarios Y hay que tener cuidado porque aquí no sé Ah, chinga llevas demasiado Ah, chinga Ahorita está corriendo como si nada y otra vez Chale, cabrón Pusión de Pusión de caminar 60 segundos pergaminos Con fuera tonage para decir relámpagos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ella se fue en carne jabalí Es que las manzanas se abran el pinche pan Ah, chinga ya se me aumentó de la nada 5 puntos ¿Qué pedo? No sé qué sea No, pues no mames también vean esto Ya casi faltan dos puntirres faltan dos puntirres hay que comernos algo pesado Este Ahí está A ver si no me encuentro con algo bien chido y extravagante en el camino O ya llegando allá, güey Y eso me va a durar en toda la madre porque no traigo ya espacio Si tengo que ir bien lejos ¿Cómo manches? También super gris su pedo Por el puto volcán A lo que no sé es que si aquí hay dragones Oh, mierda ¿Y eso? No mames Y si hay un chingo de cosas alrededor Ah, que la verdad ¿Qué es? Es un spring gun Ok No mames No le hago nada We the fuck Bueno, traigo mucha comida Ay no mames Ahora sacan fuego Chale Chaleca Ok Ahí estuvo Ya No me había dado cuenta Güey Filete Filete Queso Dos puntos de salud Ay no mames Voy a tragar un chingo de cosas Ay, traigo un chingo de patatas con razón Las puras patatas me están subiendo la vida ¿Quién me está pegando? ¿Es ella? Oh, que la mierda Oye, güey hace demasiado daño ¿Qué pedo? No voy a poder hacer la misión Voy a tener que regresar a Skyrim después Ok A tragar como pendejo ¿Vieron? Hay cosas que me suben un chingo Ahí está Ahora manos para atrás porque esas madres What the fuck me está atacando otra mierda Buscar Saltador de cenizas Jalea Saltador de cenizas Oh Ese saltador de cenizas es como una abejota Es lo que me está atacando ahorita No seas mamón Güey No voy a llegar vivo Y quién sabe la parte que hay allá adentro De las ruinas Pues esto es un campamento No sé Y no seas mamón Parece ser que esto no me conviene Será que Parece que es de malos este pedo ¿Eh? Sí no mames Está bien cabrón Ay no seas mamón No seas mamón Si son de malos este pedo Hijo de la Puta O sea aquí todo es Escuchen Esa madre Oh Ahí hay una ¿Ya vieron hasta allá arriba? Hay que ir bien agachado ¿No? O sea Llegar nunca cabrón Y aparte ¿Quién sabe qué me voy a enfrentar allá adentro güey? Oh que la verde Órale pues Pinches grillotes Puta madre no les hago nada güey Ya muérete ya muérete Órale uno por uno putos Puta madre ¿Ya trajeron amigos o qué? ¡A huevo! Órale Pinches grillotes cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con estas pinches grillotes? Placa kitinosa No sé para qué sirva pero pues órale pues Órale carne de soltador de cenizas ¿Saben que ahorita que me acuerdo Tengo unos yelmos que creo que sería mejor más a una mano infligen 25 Ok Incremento la resistencia de descarga daño hechizos de descarga No Tenía otra cosa Miren aquí está Arcos infligen armadura casco A ver cómo me veo con esa mierda What the fuck Está súper extraño eso Atuendo A ver casco quintinoso 16 armadura 1 de peso 17 de armadura 4 de peso No mames No pues sí Putos grillos ¿Qué es eso de allá güey? ¿Ya vieron ahí? Güey algo bien raro Putos sonidos raros ¿Cómo me castran güey? Ahí hay algo bien raro no sé qué es Y ahora pinches bichos gigantes me lleva güey ¿Cómo odio los pinches bichos? Ven ahí hay algo Está quemándose ¿No? Oye aquí hay algo que se mueve ¿Qué cosa es eso? What the fuck A ver espérame ¿Qué cosa es eso güey? Le voy a meter un flechazo y me voy para atrás en putiza No sé No sé es eso O sea se mueve todo el pedo pero no sé qué chingadera es eso No voy a hacer una cosa llena de pinches grillos de esos de mierda huevos si no me van a romper mi madre Pues vamos no tenemos de otra de todas formas A ver 22 a ver que hace más daño 24 esta madre hace más daño Y bueno antes de continuar obviamente vamos a guardar porque si no capaz que hasta aquí quedo cabrón ¿Qué es esto güey? Es un huevo ¿no? Qué hoda de rubí Ah puedo extraerla y ya sabía hijo de tu reputa madre Ya me lo imaginaba pinche bicho saltarín que se avienta bien loco ¿Qué coño era eso güey? Cadáver disecado What the fuck No me imaginaba que me iba a saltar algo y que me iba a explotar pero si me imaginaba que se iba a romper y que iba a salir de un pinche bicho bien raro güey Robí añadido órale qué loco güey ¿Y aquí qué pedo? Uy güey hay un campamento pero está apagado qué pedo uy está muerto what ay todavía no estoy listo para meterme a estas cosas uy no manches botas recuerdo ralet eldry se me se que este güey es de una misión pero no me importa me había marcado un punto rojo ahorita esto me da una super mala espina y es una pésima idea estarme metiendo aquí pero bueno antes de continuar digo porque si es muy importante y es para bajar güey es un ascensor nombre güey nombre no 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 todavía no voy a meter estas pendejadas porque si no hasta aquí voy a quedar lo que no sé si pueda volver después es que saben que tengo muy el nivel lo tengo demasiado bajo y no tengo armaduras así como para poderme ponerme a estar haciendo estas pendejadas sorry por la expresión ya sabrán ustedes que pues la verdad es que me está resultando muy difícil estar en un lugar tan raro con enemigos tan extraños cabrón vengale mija puta madre no sé qué what no seas mamón es un esqueleto de dragón no mames entonces a qué mierda me voy a enfrentar si esto es un dragón what son un chingo muertos a qué me estoy enfrentando ya había algo que se movió what me espantó miren allá que pedaz es una construcción un poco rara uy ahí arriba qué pedo güey por qué tantos dragones esto no me está agravando pero absolutamente nada voy a morir están reconstruyendo aquí o qué pedo a ver perni daño la magia ahí está aquí en esta capilla oh ya te vi carnal aquí trabajamos tú what por qué tanto dragón muerto ya te liberé de tu a la verdad ya los vi ya los vi ya los vi ya los vi ya te liberé de tu pena mi buen amigo oh están súper idiotizados ya vieron pero lo que se dice súper idiotizados me vale gorra yo voy a matar a todos what the fuck y qué pedo aquí what están todos pendejos incursor qué están pero súper apendejadísimos todos y si traen armas o sea que yo creo que es mejor que los matemos la neta la neta la neta yo creo que es mejor matarlos aquí hay otro wey traigo dagas para empezar a armarla con la daga no traigo daga no traigo daga wey está y saben quién allá atrás alguien traía una daga porque se me hace que están están como en trance los weyes que será bueno esta madre ha resistido expulsor highway bueno o sea que pedo what no entiendo qué le pasa a la gente aquí está toda pendejada y este wey no se muere saben qué va a pasar que cuando termine de averiguar quién era el culero ese que de los sectarios no creo que me ataque están todos pendejos está igual que la roca esa y ese wey sigue ahí solo le está chido tu pedo no se me hace que cuando descubra lo de los sectarios están reconstruyendo pero por qué o están construyendo algo más cabrón oye hay un chinguísimo de dragones ah y esa madre o esa madre son son los que orale está bien loco este pedo y es del sectario se los apuesto cuando deje de de funcionar su pedo del sectario van a van a causar este se me van a aventar los huellos le voy a dar la vuelta porque a lo mejor hay algo o a lo mejor no hay nada no pero pues y ya ahora si se ve de noche para que veas de noche y con nieve güey y no seas mamón güey se parece un chingo al pedo este donde me metí con el dios un lugar donde había sido y cosas verdes bien locas se parece eso que mierda es esto güey estoy seguro estoy casi seguro de que me la van a partir pero ¿quién habló? no seas mamón iniciado el templo de mirak oh ahí hay alguien ir en su hacha está bien loca a los que están en trance no estoy segura algo se ha apoderado de casi toda la gente de Solstay les hace olvidarse de sí mismos y funciona sobre esas terribles creaciones que conozcan las piernas y la propia vida esa mira que ha intentado matarme ok no hay nada más que pueda hacer aquí la piedra arbórea y mis amigos están fuera de mi alcance tenemos que encontrar una manera de entrar en el templo que hayamos ok a la verga que se escucha ¿sabes qué? ¿qué es la piedra arbórea? en el de tu pueblo en el de tu pueblo a ver es una antigua piedra una conexión con el creador representa uno de los aspectos de la naturaleza una parte de la obra en el pueblo a la mierda hay otras piedras alrededor de Solstay me da miedo pensar lo que les habrá pasado ok está súper extraña esto pero háblame de tu pueblo a chingar hay un lengu a los güeyes uh que la chingamos pero bueno hasta aquí voy a dejar este episodio espero que les haya gustado en la próxima pues verán obviamente que pedo con esto al parecer ya tenemos nuevos enemigos aquí ahí están los hectáreas como pueden ver donde dice guardar justamente aquí en la parte bajita se ve un güey con máscara así que pues hasta aquí dejamos este video y nos vemos en la próxima y nos vemos a la próxima